La construcción de un puente en el sector de Morazán comenzará entre el 6 y 7 de agosto, una semana después de lo previsto por las autoridades municipales. Este cierre, que será por un lapso máximo de 56 días, tiene muy preocupados a los vecinos de Morazán y Quebradas. La ruta alterna es la que sale al sector del Mirador La Torre. Me parece que es un poco preocupante porque esa calle no va a dar abasto. Los arreglos que le están haciendo son muy buenos, pero aquí hay mucho tránsito, la universidad, la escuela, y lo que es la gente que va para sus trabajos y todo, es demasiada. Bueno, la verdad yo pienso que se va a complicar la situación porque hay las escuelas, los colegios, los trabajos, todo eso. Yo no sé qué ruta alternativa irán a buscar o no sé qué será lo que va a pasar, la verdad. Sí, yo una vez había pasado por ahí y son unas cuestas bastante empinadas y el camino no es muy bonito, que digamos, la verdad. En primera instancia sería este 28 de julio cuando se cerraba la vía, pero algunos detalles hicieron que se pospusiera una semana más. En virtud de que todavía no tenemos habilitada la ruta alterna, estamos terminando de rehabilitar la ruta alterna entre el sector de Morazán, y mirando la torre, y yo creo que, y aprovechando para todos los vecinos, yo creo que en este caso hemos hecho una comunicación del escenario más crítico, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el cierre. Otro de los aspectos en los cuales tienen que trabajar con mucho cuidado tiene que ver con el agua. Los tubos madre pasan por este punto. La coordinación con el AIA en cuanto a lo que es el paso a los tubos madre, sabemos de que es el área que nos alimenta prácticamente a toda la zona urbana acá en Saísidro, entonces el trabajo de la AIA es sumamente sensible y por eso es que estamos previendo de que haya un acceso, perdón, más bien un cierre completo de la vía en el tanto empiece la exploración y la ubicación de lo que son esos tubos madre, que tampoco están muy claros por parte de los señores de allá. Aunque la ruta alterna que sale al mirador la torre es la primera opción y en la cual está trabajando la municipalidad, en los últimos días apareció un plano que da el chance de construir otra vía, situación que también baraja el ayuntamiento generaleño. Un escenario que apareció ahora el viernes anterior, ¿verdad?, nos apareció un plano y con una supuesta calle ahí creada, pública, estamos verificando esa situación. Pasa don Johan de que no sería fácil de rehabilitar y de habilitar esa vía, estamos hablando de que no existe en este momento. Cosa que sí ya hicimos en Morazán, el mirador, hay una inversión importante, son 900 metros ahí el que se está rehabilitando de muy buena manera, de paso estamos pues solucionando un tema ahí exactamente en esa entrada de Morazán, hacia arriba en el primer tramo de unas zanjas y unos temas de drenaje sumamente complicados. La empresa que brinda el servicio de autobús para el sector de Morazán y Quebradas, dijo vía telefónica a SN Sur Noticias, que ellos garantizan el servicio con normalidad, ya sea mediante el transbordo de personas o utilizando la ruta que habilite la municipalidad. El alcalde explicó lo importante de esta construcción para toda esta zona. Es el puente a dos vías, debidamente pues con sus tomas de agua debidamente establecidas y la ubicación de los tubos madres por parte de AIA, debidamente rehabilitado con paso peatonal, la pega de lo que es o la junta con lo que es la acera en la cual se invirtió ahí, entonces bueno la idea básicamente es poder rehabilitar y además que ese paso ha sido sumamente sensible y tanto al margen izquierdo y margen derecho pues también que sea debidamente habilitado. Mientras todo esto pasa, los vecinos siguen muy preocupados por los cierres.